roberto en qué casino estamos acá border station border station bueno en esta oportunidad ya estamos en un casino y roberto me va a explicar cómo se juega en una maquinita verdad esa tiene 11 millones 11 millones de dólares acumulados y tener que jugar de a un dólar verdad tres dólares le echas a la máquina de un dólar tres dólares como eso muchas tres dólares si le pegas a esto gana el mega box que son los 11 millones de dólares y le echas sólo una moneda y si te gastas en eso la regasta porque lo ganas 10 mil dólares y hacer las tres monedas para ganarte la millonada la millonada pero hay de las de a penny verdad de las de centavos y 10 cuáles son de 10 centavos de 5 centavos las de penny están en la vega vieja ahorita aquí otro lugar aquí no existe la máquina de centavos la de 10 y la de 10 centavos me vas a llevar a esa si vamos pues entonces